No me cambies a mí, cambia mi vida entera, cambiaste por mí, no recuerdo quién eras Cuando me enamores yo y vos me llamabas ¿Qué queda de mí? Menos que pasa algo que ha pasado en mí, que no queda más Estoy muerto, estoy muerto por vos, estoy muerto, estoy muerto por vos A mí me mata, a mí me mata tu inocencia No me cambies a mí, cambia mi vida entera, cambiaste por mí, sos la ropa que eras Cuando me enamores yo y vos me llamabas ¿Qué queda de mí? Menos que pasa algo que ha pasado en mí, que no queda más Estoy muerto, estoy muerto por vos, estoy muerto, estoy muerto por vos A mí me mata, a mí me mata tu inocencia A mí me mata, a mí me mata tu inocencia A mí me mata, a mí me mata tu inocencia A mí me mata, a mí me mata tu inocencia A mí me mata, a mí me mata, a mí me mata tu inocencia A mí me mata, a mí me mata tu inocencia